e hola gente es bienvenidos al canal by mister louis ya soy mister louis y nos encontramos en un nuevo capítulo de class royal y bueno pues vamos a ver unas repeticiones de bryant mientras hoy es el día 12 bárbaros de élite ya habido balance de clase royal ya sabéis todos los tropas que han tocado que han tocado el zap que han tocado los bárbaros de él que han tocado el volante hielo que han tocado en fin muchas y muchas cartas el tronco más 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 casi todas las cartas que usábamos casi todas y ha creado mucha polémica en la como en la comunidad o el en el mundo de clash royale vale hay sus pros sus contras su gente a favor su gente en contra y bueno pues brian sin embargo con lo que ha hecho ha sido pues día 1 y es que los buenos son buenos hacerse un 12 1 con un mazo pues bastante interesante bastante divertido es un pues un barril de duendes pero combinado con montapuercos vale un gasto de 3.3 con inferno sopladardos mago eléctrico que lo han que lo han subido le han incrementado su 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 bueno sus capacidades no digamos que la quieren meter dentro de él meta y bueno pues nos enfrentamos ante un meta nuevo un metro un meta renovado donde vamos a ver muchísimas cosas nuevas así que sin más vamos a ver unas repeticiones mientras hablamos de este meta de este meta de subida de copas pero en copas luego veremos las repeticiones de este mazo y bueno pues deciros que al final realmente hay muchísima polémica a día de hoy sobre o ha creado muchísima polémica el balanceo de de estas tropas de supercel sobre todos los los gigantes nobles sino un poquito todo no porque el zap el tronco que que si ahora el zap no se carga los duendes que más 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 que han tocado todas las barajas ahora que hacemos por dios ahora con que jugamos ahora los bárbaros de élite ya los tenía acostumbrados a por fin que ese es un la persona que juega los bárbaros de élite son es un guarro porque no saben jugar otra cosa vamos a ver yo os voy a dar mi opinión y al final realmente una opinión de una persona que lleva cuatro años jugando a juegos y que realmente y que conoce perfectamente a su parte aquí no hay un mazo guard que hay 66 cartas que puedes utilizar como te dé la gana es que lo que ponlas tú a ver hay que diferenciar entre un mazo guarro vale un mazo guarro que no sé qué significa un mazo guarro unas cartas que están chetadas o up y realmente como podrían ser los los carneros y unos mazos los cuales nos cuesta mucho defender y por eso no nos gustan a mí no me gusta la ballesta vale pero no por eso deja de ser un mazo guarro no hay más de guardos hay cartas las hay ocho cartas que cada uno las combina como le da la gana 66 cartas que las combina como le da la gana y que hace 8 y que le funciona no le funciona pero eso no significa que es un mazo guarro no es un mazo guarro los troceros pues oye existen las construcciones el mortero que estamos viendo el guarro porque claro no no saberá no no saben atacar sus estrategias defensiva bueno pues tu estrategia tendrá que ser cargarte cualquier tipo de las 66 cartas que hay detrás los bárbaros de élite es que tal oye al hemos aprendido durante este tiempo a defendernos de los bárbaros de élite o bien con el golem y llevándonos lo con el mega firro con la guardia tenía sus cartas que la hacían counter y que al final realmente muchísima gente juega a los bárbaros de élite tanto unos como otros y se cruzaban entre ellos es que el gigante noble mira gigante noble al final no tocaron nada hace un meta y terminó desapareciendo porque los bárbaros de élite la hacía mucho con cuidado que a lo mejor ahora vuelven a lo mejor y eso no significa que una persona porque fue el gigante noble es que sea un guarro no es que es un mazo que le funciona porque saca partido y esto hoy chicos esto va de juntar ocho cartas que funcionen a la persona que ataca y gana no es que los bárbaros de élite claro que tú los tirados lo hacían todo bueno lo mismo se puede decir del lava globo el lava globo también es un mazo realmente que puede bien jugado y quien lo sepa jugar pues oye no hay nadie que lo pare entonces que hacemos lo prohibimos es un mazo guarro ya por eso no es un mazo que hay que aprender a defenderlo y ya está otra cosa esto no se va a acabar no se va a acabar el mundo no os preocupéis chicos saldrán nuevas cartas saldrán nuevas estrategias saldrán nuevos mazos que funcionen perfectamente tap by tap by que le quedarán dos días porque el verdugo entiendo que se lo va a cargar yo qué sé pues habrá muchas cartas o muchos mazos que vuelvan a funcionar y que se pueda volver pero esto no es de no es que es un mazo no no hay mazos guarros si es que no hay mazos guarros hay 66 cartas que se puede jugar de distintas maneras y distintas combinaciones y el que quiera combinar todo chozas y le funcione pues oye enhorabuena y al que le entienda y el que comprenda o el que sepa parar esas chozas pues hoy es fenomenal y el que sepa jugar la ballesta y le funcione muy bien pues hoy es fenomenal y tendremos que aprender a parar la ballesta y tendremos que aprender como hemos aprendido a parar los bárbaros de élite y tendremos que aprender como aprendimos en su día al gigante noble pero no por jugar esas son unos guarros o más el montapuercos es que el montapuercos he leído ahí que aguarrada es que me has tirado 7 fireball porque no podías entrar y más ganado pero es que yo llevo las cartas que creo conveniente y al final como si te tiro la torre a pedradas todo vale en este en este juego al final hay que ganar y ganar a toda costa o a cualquier precio con flechas con zap con megas birro con lo que sea por cierto el megas birro a otra tropa que han tocado y que no esas que no creo que salga del meta porque sigue funcionando bastante bien los bárbaros de élite me parece que sí que se han quedado ya un poquito justos muy lentos muy es decir su bajada ha sido escandalosa pero a lo que voy chicos por un lado no hay mazo guarros no hay cartas guarras hay cartas que están disponibles para todos los que tengan desbloqueado con lo cual vale tú cualquier carta que tengas desbloqueada puedes usarla punto uno pero ahora y siempre es decir que mañana sale el verdugo que es que lo tiras y te revienta las tres torres pues oye pues habrá que aprender a defenderlo pero es que el que lo juega no es que es un guarro es que realmente utiliza una de las cartas que están realmente más fuertes seguramente en el meta ya está como el que todo el mundo que utilizaba los bárbaros de élite y el que no usaba el bárbaro de élite no es que fuera limpio es que realmente pues tenía un mazo para parar los bárbaros de élite que le funcionaba mejor contra bárbaros de élite pero aquí no hay cartas o mazos guarros aquí hay 66 cartas que puedes hacer combinación de cualquier tipo 8 cartas en cada en cada deck y tú puedes jugar con lo que quieras y gana el que derribe más cartas de que el rival vale más torres que el rival sin punto por un lado por otro lado ha habido también gran conmoción de que claro es que han deseado o han tocado todas las cartas de que más se jugaban los duendes y más bueno claro ya es un es un juego que cambia mucho que cada mes y medio o por ahí pues supercel ya hemos visto que su estrategia acertada o no vale aquí realmente cada uno tiene opinión pero es la estrategia de supercel la cual es totalmente respetable pues que cada mes y medio nos tienen acostumbrados nos van a acostumbrar a que rote a cambiar a cambiar el meta a meter cartas nuevas a meter nuevas estrategias o hacer que los jugadores quitemos o volvamos a poner nuevas cartas vale entonces bueno pues ahora ha tocado todo lo que teníamos le interesa realmente pues él mira también las cartas que menos se usan como va a ser el mago eléctrico o como pueda ser yo que sé pues no lo sé ellos tienen su estrategia y han metido pues meterán las que las que crean convenientes suben y bajan según estadísticas no me resulta raro que no hayan tocado el globo que lo lo hicieron en el anterior balanceo y que ahora mismo pues está muy fuerte vale pues a lo mejor lo tocan pero bueno esto nos acaba esto no pasa nada es decir o sea las cartas las han tocado para bien o para mal pero para ti y para todos los jugadores de clark royal es decir no es solamente que es que han tocado tu mazo ya pero es que yo jugaba con seis que no pasa nada tío no te preocupes esas seis cartas algunas de valdrá otras las cambiarás o cambiarás de mazo yo durante un mes y medio dos meses juega sueles jugar con 23 hasta cuatro mazos diferentes por lo cual realmente pasa nada tío esto es cambiante no se va a acabar el mundo no se va a acabar ni claro ya ni esto es una ni nos tenemos que volver loco aprenderemos a usar nuevas cartas meteremos nuevas cartas hay que estar muy pendiente de tv y royal a lo mejor o de torneos y más puede que vuelva el gigante noble puede la inferno yo creo que se va a ver más porque puede el zap bait el zap bait volver otra vez pero con unas pequeñas connotaciones porque al final el verdugo puede ser que sea una carta muy fuerte contra este el montapuerco seguir ahí fin bueno ya sabemos ahora que quieras el barril de duendes y un zap no te vale pues defenderás con yo que sé pues con con tronco en vez de con con zap es decir con flechas estrategias van a cambiar van a cambiar siempre y es lo bueno y lo divertido también de este juego vale por mucho que nos calentemos pues oye hay que hay que ir cambiando pues hay que ir mirando cosillas nuevas y es lo que nos mantiene entretenidos y no pues a lo mejor se vuelve un juego monótono no el ver siempre lo mismo pero bueno entiendo que la gente pues al principio nos cueste los cambios somos gente que los seres humanos en la condición humana está el realmente que vivir muy cómodos en la zona de confort en la zona conocida realmente el salir de la zona de confort o de lo conocido a lo nuevo experimentar cosas nuevas nos cuesta mucho nos cuesta mucho a los seres humanos los cambios vale y quien se aclimata a los cambios antes que los demás suele ser el que suele tener mejores resultados en esta vida vale pero bueno oye chicos repito esto no es el fin del mundo es un cambio es un balanceo nuevas tropas nuevas estrategias nuevos mazos aprendemos a usarlos y una vez que los hayamos aprendido a usar pues veremos que nos lo vuelven a cambiar y otra vez y otra vez y otra vez y vuelvo y repito es lo divertido a veces o lo bueno que no se vuelva monótono y en respecto a los mazos guarros pues no hay para mí no existe cartas guarras hay 66 cartas que puedes combinar como te dé la gana con él un único objetivo ganar al contrario tirando la torre como sea empujones a pedradas con duendes con cementerio con lo que sea a soplidos si quieres puedes puedes soplar a ver si se cae la torre pero al final ganar a toda costa con cualquier combinación de las 66 cartas supercell tiene aquí todas estas cartitas que tú puedes combinar como te dé la gana es que es un mazo guarro porque porque no sabes defenderlo eso no lo convierte en un mazo guarro no porque es que claro tú lo plantas ahí ganas a lo que también está la carta disponible para todos así que no hay mazos guarros y aprende a defenderte de eso así que esa es mi opinión vale he estado un par de días callados ya sabéis que no tengo cable ya tengo cable ya el sonido es más redondo mola más y sin más vamos a abrir este cofre de 12 que tenemos por aquí mosqueteras montapuercos mago por cierto el mago ya veréis cómo lo vamos a ver mucho más en los mazos espíritus de fuego mega esbirro descargas para que no le para nada los ceros para volvernos ceros teslas duendes sopladardos ya veréis como esta carta también se va a ver mucho más en este meta esbirros seguimos horno seguimos duendes y nada 11 brujitas para este cofre fenomenal muchísimas gracias ahí está el cofre y nada más chicos podéis estar de acuerdo o podéis estar desacuerdo pero yo mi opinión particular es esta hay 66 cartas jugarla como os dé la gana que nadie os diga que es que no sabe dejo de atrás 66 cartas ya está y por otro lado chicos de verdad no os preocupéis esto no va a pasar mil veces a adaptarnos a los cambios para que así podamos ser mejores y por ahí podamos probarlo todo así que nada más esta ha sido la opinión darle a like si os ha gustado ahí os dejo un mazo para que podáis verlas las redes y si queréis probarlo habrá ya la función está funcionando bastante bien con el mago eléctrico y con el barril de duendes y sin más me despido adiós adiós y 2 este es tu canal partida de cash of clans estrategias avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luis para ver